Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Ana Guerrero Santos y con Antonio Ladeaga que el día de hoy viene perfectamente vestido como un sommelier porque está siendo nuestro sommelier de cabecera Ana platicándonos acerca del ABC digamos de lo que hay que hacer para disfrutar un vino pasos básicos lo que sí no se puede dejar de hacer porque ya vimos que algunas cosas de las que uno pensaba que eran parte de la cultura que tenía que cuidar digamos al momento de abrir una botella pues es meramente un mito y no tiene nada que ver necesariamente con el sabor etcétera pero a ver entonces seguimos con esta clase básica de lo que hay que hacer para disfrutar un vino Bueno, empezando y quisiera que se quedara grabado, catar y degustar, degustamos vino porque en una cata bebes, perdón, pruebas y escupes llegas a beber hasta 120 vinos en un día a degustar o a catar más bien dicho bueno, quisiera, dime y degustarlo si no lo podemos tomar sí, degustarlo y también catando pero es más propio en una cata con 150 vinos es como acaba sí, como terminas probar y escupir sí, 120 bueno, este ya se vi las tres copas como pueden ver este es un vino argentino de luba Malbec luba Malbec la podemos reconocer desde la vista porque es un color muy vivaz, muy alegre este es un un rojo granate este me gustaría que pasáramos a las diapositivas en donde doy los pasos de qué hacer o cómo catar un vino a ver, vamos a ir bien a las diapositivas por ejemplo aquí está la cata de vino la siguiente por favor bueno, mientras viene la siguiente este hablaba del vino Mendoza, Argentina aquí lo repito según el diccionario de la Real Academia catar es probar o degustar un alimento o una bebida para determinar su sabor no es únicamente el vino hay catadores hasta de café hasta de puros hasta de cigarros y de aguas no he visto que hasta en París hay de agua de hecho va a venir un catador de aguas y de aceite de olivo también wow sí, y de té y degustar deleitarse sensorialmente aquí entre paréntesis a mí lo que me ha ayudado mucho el vino es redescubrir mis sentidos los cinco sentidos no más cuatro ¿qué se requiere para una cata de vinos? capacidad sensorial que creo que todos la tenemos es poner en práctica todos los sentidos buena memoria aquí es muy importante tener buena memoria porque muchas veces me dicen oye Toño, produjo un vino buenísimo ¿y cómo era? no sé, la etiqueta de amarillita no bueno hay miles con la etiqueta amarillita entonces tener buena memoria o sacar los famosos aparatitos ahorita y sacarle una foto a la etiqueta al vino método ahorita vamos a ver cuál es el método y lo más importante y mejor para catar práctica beber beber y beber yo conozco muchos catadores de de libros que no han probado muchos vinos es muy importante o es más importante saber de vino que de vinos ¿cómo es el método de cata? el método de cata vamos a aplicar cuatro de los cinco sentidos vista olfato gusto y tacto con la boca y la lengua el posgusto y una evaluación general a la vista ahorita lo explico lo único que no tengo en diapositiva es el posgusto que es el posgusto cuando pruebas el vino y lo que te queda en la vía retronasal que es la vía retronasal la conexión entre la nariz y la boca eso es importantísimo para catar un vino ¿qué te queda? ¿cuánta permanencia? ahí puedes evaluar un vino ¿el mejor vino se te queda más tiempo? no entendí la pregunta ah sí el que queda más tiempo en términos de vino se llaman caudalías cuando una caudalía se mide la permanencia del vino en boca en segundos ¿cuántos segundos queda? ¿qué es esto? que bebes el vino lo tragas y tú empiezas a contar en segundos cuánta es la permanencia del vino y esos segundos se llaman caudalías en vista que vamos a ver vamos a definir el color limpidez y la viscosidad el color ahorita vamos a ver una guía de colores la limpidez es muy sencillo obviamente es que no esté sucio el vino pero este no es tan válido hoy en día porque hay vinos no filtrados el vino no filtrado es un vino más rico en sabores y en olores pero no se ve tan bonito como un vino filtrado y la viscosidad obviamente todos sabemos que es el grosor del vino en la lengua lo puedes tú palpar y saber este el vino la viscosidad una buena viscosidad eso desde que lo ves desde que lo ves exactamente tú ves un vino fragolino que son este vinos algunos bueno no apropiadamente hay vinos con añadidos de azúcar y son vinos muy muy viscosos muy gruesos ahí tenemos los colores del vino rojo grosella rojo picota rojo violeta etcétera etcétera esto es tenemos los tres bloques vinos tintos son los rojos que mencioné tenemos vinos blancos que se va siempre a los amarillos amarillo pálido amarillo bla 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 y después a los rosados que aquí en los rosados este desde un color salmón hasta un ojo de perdiz que a mí el ojo de perdiz me saca de onda porque nunca lo he visto de cerca hasta un color salmón pues estos son los colores esos son los colores que vamos a ver en el vino en ahorita hoy en día lo el color del vino es lo que menos se va a evaluar o lo que menos cuenta en una evaluación del vino ¿por qué? porque el vino a final de cuentas cuando va añejándose pierde color ¿ah sí? sí pierde mucho color hay dos reglas en vinos tintos el vino tinto pierde color con el añejamiento y el vino blanco gana color con el añejamiento ¿qué es? que es gana color que se va haciendo más amarillo más amarillo aquí tenemos una rueda de aromas es el olfato esta a mí me gustaría si pueden que la saquen en internet ahorita obviamente no se ve bien pero tenemos desde la raíz desde la base los aromas básicos y después se van desprendiendo por decir tenemos los olores químicos terrosos vegetales frutales etcétera caramelos torrefactos y para entenderlo un poquito mejor tú dices aquí este olor se me hace químico ¿qué químico? y después desglosas con esa rueda de los aromas petróleo y después de petróleo ¿qué más? plástico no sé si me expliqué empiezas de general a lo específico es una rueda de los aromas puedes encontrar un sinfín de aromas y esto nomás aclarando los vinos en teoría no tienen ningún añadido todos los aromas que encontremos o que nos rememoren son de la propia tierra del fruto y del árbol gusto y tacto hay que acordarnos que el gusto tiene cuatro puede identificar básicamente cuatro sabores el ácido el dulce el amargo y el salado ahí está una gráfica de una lengua y el quinto sabor el que acabamos de el que acabamos ya me incluí que los orientales acaban de innovar o descubrir el umami que es el umami hay un conflicto entre que si es el que potencia a los demás o es una mezcla de todos los demás sabores en conjunto y también el gusto te va a determinar lo que habíamos platicado antes el posgusto del vino ¿alguna pregunta hasta ahorita? no bueno no sé si Ana este bueno que bueno después de saber todo esto ¿qué vamos a hacer con el vino? una evaluación general tan sencillo me gusta o no me gusta así de fácil hay un apartado en un concurso que te dice el vino es franco tú puedes decir el vino me gusta pero no puede ser franco tú puedas una cabana de suiñón debe de saber la cabana de suiñón te puede gustar pero si no es cabana de suiñón no es vino vino franco esta diapositiva por favor la quiero explicar este la cata geométrica ¿qué es? cuando tú tienes un vino que no tiene aristas que son las aristas que no tiene mucho alcohol que no tiene mucha acidez que no tiene tanicidad o mucho cuerpo es un vino redondo cuando tú dices y pruebas el vino y dices este vino me parece muy ácido ya tuvo una arista no quiere decir que sea malo pero al final de cuentas no es un vino redondo está muy muy acentuado muy acentuado y siempre buscamos en un vino que buscamos la redondez en el vino que el vino no tenga que esté bien integrado bien conjuntado incluso hay otra este vertiente que puede ser mucha madera este pero lo que vamos a encontrar o lo que queremos buscar es un vino redondo un vino cuando es joven no puede ser redondo hasta que llegue la madurez así nos pasa a los hombres no somos redondos de nacimiento este si quieren pasamos a la siguiente diapositiva ahora sí este no si hay preguntas hasta ahorita a mí se me está haciendo agua la boca con el vino nosotros también bueno ahorita porque ya nos está llegando el olor ya estamos en la parte de degustarlo a través del olfato la última este que quiero que pongamos es esta que quede muy claro o que quede muy muy grabado el secreto del vino es disfrutar del placer tengo un amigo en el DF René Rentería que dice el vino es goce no es pose hay que gozar el vino el vino es goce no pose así es entonces este en mi opinión el placer si estás disfrutando el placer de beber vino que padre amigos que me dicen es que a mí me duele la cabeza cambia de canal toma otra cosa mejor toma tequila toma tequila toma mezcal digo yo soy me gusta mucho el mezcal pero hombre me cuesta trabajo después del décimo ya me cuesta trabajo supongo que después de diez copas de vino también tienes problema no el vino el vino aguanta un poquito más este bueno que vamos a hacer con el vino el vino al beberlo obviamente ya lo dijimos lo primero que vamos a hacer es a la vista que vamos a ver en él el color que sea muy intenso que la intensidad lo que yo hago más prácticamente es poner el dedo abajo si no lo alcanzo a ver es un vino muy intenso este lo segundo que quiero ver es el ribete o los visos un vino es joven cuando tiene este visos azulados azulados de azul no de helado este y después vamos a pasar a la si quieren tomen su copa ustedes por favor ya no estamos tardando este si me ayudan a catarlo que color ven en este en este vino es un vino repito Malbec del año 2011 punto final argentino de Mendoza punto final es el nombre punto final yo lo veo de una intensidad media alta este si se alcanza a ver el dedo si definitivo es este intensidad media alta aquí podemos lo que le podemos hay una una variable que podemos controlar nosotros que no la seguí yo por andar con mis prisas es la temperatura este vino hubiera sido mejor si tiene dos o cuatro grados más abajo de temperatura hay un consejo que don Alejandro Fernández el que hace pesquera homónimo del cantante dice si un consejo les puedo dar yo es atemperen el vino pónganlo a una temperatura del tinto mínimo a 18 grados después hablaremos en alguna otra ocasión de temperaturas así es de temperaturas bueno este posteriormente lo que se hace es le llaman los que saben a copa quieta oler el vino el vino a mi me huele un poquito a madera yo creo que tuvo un poco paso por madera este y la que nos salimos fácil los sombreres es que decimos huele a frutos rojos volvemos a la arroja de los aromas que frutos rojos yo encuentro manzana cereza cereza incluso un poquito sobre madura hasta la compota de mermelada de fresa incluso claro frambuesa si este frambuesa son son yéndonos fácil son frutos rojos y un poquito este maduros después vamos a girar la copa si no pueden girar la copa yo aconsejo que se ayuden con la con la mesa bueno para mi salió peor ahí está este y con esto abrió el vino se oxigenó un poquito tiene otros aromas otros olores si definitivo está sacando un poquito de minerales no si los notan ustedes y los que están en tele más vale que me crean porque o que lo compren este es un poquito de minerales un poquito de químicos y la tercera y más bonita de todas salud y a degustarlo salud y ya nos estamos yendo nos vamos último consejo no le tengan miedo a la copa metan la nariz así es nos vamos y creo que estamos degustando un muy buen vino argentino bueno pues con eso nos despedimos ahí está el ABC de la degustación del vino el disfrute del fruto de David y con eso nos despedimos muchas gracias Toño al contrario aquí estaremos hablando en las próximas ediciones de más vino Ana gracias 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 doctor